Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos ahora les voy a hablar del nuevo Ford Mustang GT4 y como dice aquí el título, la familia racing del Ponycar se expande bueno, luego de descubrir al Mustang GT3 en las 24 horas de Le Mans ahora le toca el turno a su hermano menor para GT4, también basado en el Mustang Dark Horse pero armado con un kit aerodinámico mucho más ambicioso y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, hace tan solo unas semanas coincidiendo con él, siempre de lleno anuncio viernes previo a la reciente versión Centenario 2023 en las 24 horas de Le Mans Ford reveló en el circuito semipermanente las artes su esperado Ford Mustang GT3 su nuevo baluarte dentro del mundo de la competición automovilística y de su renovada familia, de su renovada línea Ford Performance y bueno, sin embargo como ya se supo con el estreno del Ford Mustang 2024 la nueva generación de este Ponycar llegaría acompañada de toda una familia con variantes de competición en diferentes categorías y ahora le tocó el turno precisamente al hermano menor del GT4, un Ford Mustang GT4 que será la nueva arma de la firma automotriz multinacional estadounidense en la categoría GT4 el campeonato de la SRO donde la marca automotriz del óvalo lleva compitiendo de manera ininterrumpida desde el año 1017 y bueno, así lo hace con la base del recién estrenado Mustang Dark Horse lo cual se traduce en una bastante buena base para crear un coche para trazados una vez más animado por su profulsor Coyote tipo V8 de origen Ford adaptado a competición con el desarrollo Ford Performance y montados precisamente por Ford en su cuartel general en Dearborn, Michigan mientras que será nuevamente Multimatic la que se encargue de construir los coches y bueno eso sí, este modelo no oculta una apariencia más agresiva gracias a un ambicioso kit aerodinámico que si bien no transforma bastante la fisionomía del Mustang de ciudad como en el caso del modelo GT3 si presenta un generoso splitter frontal una parrilla con dos grandes entradas de aire a los lados y un enorme alerón posterior o spoiler, como quieran decirle bueno, lo que sí comparte con su hermano mayor en la nueva coloría de decoración exterior de Ford Performance en colores azul, naranja, blanco, rojo y rosa bajo la carrocería hecha con panel de fibra natural se esconden unos amortiguadores marca Multimatic DSCV y una caja de transmisión marca Hollinger de tipo Dock Ring accionada con levas de cambio en accionamiento automático y bueno, el Mustang GT4 es un miembro clave de nuestra gama de competición eso explica el director global de Ford Performance Motorsport Mark Rashbrook y bueno, su ubicación entre el Mustang GT3 y el próximo Mustang Dark Horse R mantiene a la marca en lisa con todos los niveles exigentes en pista y en una parte importante de nuestro programa para clientes con esta nueva versión basada en el nuevo modelo Dark Horse de séptima generación hemos subido la apuesta y estamos listos para desafiar a todos nuestros competidores bueno, y con esto me despido adiós, camifuera, chao